Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. El Lado B presenta la siniestra festividad de Krampusnach. Sin duda existen tradiciones en diferentes países que al analizarlas a detalle pueden resultar bastante bizarras para el resto del mundo. Este es el caso de la festividad de Krampus, celebrada en partes de Alemania, Austria, Slovenia, la República Checa y el norte de Italia. Da inicio el 5 de diciembre y dura dos semanas, hasta el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, que como comenté en otro video, es una fecha ocultista también llamada Yule. ¿En qué consiste esta festividad? La tradición es que la gente lleve a sus hijos a un desfile, donde los hombres, a veces borrachos, se disfrazan de Krampus y hacen un recorrido por las calles, jugando o haciendo bromas, donde están con cadenas, campanas y varas secas que golpean a la gente en las piernas. Se supone que el Krampus castiga a los niños malos y los mete en una bolsa. Se los lleva al infierno, mientras que los niños buenos son premiados por San Nicolás. Un Halloween más siniestro, pero en Navidad. Pero el origen es un poco incierto. Algunos afirman que Krampus era un demonio que se aparecía en estas fechas en Alemania. Otros dicen que representa al hijo de Hel, descendiente de Odín, y algunos más lo comparan con Baphomet. Otros lo relacionan con una siniestra tradición antigua, de ofrecer un sacrificio a los dioses para tener una buena cosecha. Lo cierto es que esta pagana tradición hace alegoría y festeja a un demonio que come niños. Y es el ejemplo de cómo la gente imita cosas sin analizar que representan. Como los recientes ataques de payasos que hacían tributo a un asesino serial. Y encima llevan a sus hijos pequeños y les da gracia cuando lloran y se asustan. Si bien se han tratado de eliminar por parte de grupos religiosos, incluso por gobiernos de Alemania, la realidad es que goza de mucha popularidad y atrae a los turistas. Pero esta celebración está lejos de desaparecer. Se ha puesto de moda y ya se organizan fiestas en Estados Unidos y Canadá en honor a Krampus, además de viajes turísticos en aldeas de Europa para presenciar los desfiles, eventos masivos. De hecho se organiza uno, por ejemplo, el 9 de diciembre, donde se reúnen hasta 900 Krampus. Y mucho ha ayudado a expandir esta festividad la insufrible película del 2015, que trata de una familia que se pelea en vísperas de Navidad, lo cual molesta al Krampus, quien se presenta con un grupo de galletas malvadas y un payaso asesino, dispuesto a castigar a la familia. También el Krampus ha salido en Supernatural Grim y hasta en Scooby-Doo. Pero esta expansión de Krampus obedece a la clara intención de promover los festejos paganos y la adoración a demonios, como un paso más a la implantación ocultista de la nueva religión. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Gracias!